Los medios de comunicación intoxican constantemente las redes sociales con informaciones sobre Cuba. Si alguno de ustedes me preguntara hoy, ¿cuál es el sector más dinámico y más contestatario de la Cuba actual? Sin pestañear, les diría, la prensa independiente. Como único se va a provocar ese cambio, así se presiona de este lado, de del lado de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba. Ni a nosotros, los prensos independientes, ni a los influenses, ni a nadie beneficia de ningún acuerdo de eso. Que no queremos más dictadura. Contarles y mostrarles esa Cuba, ese barco, a dónde va. Lo importante es ir contra el poder. Se catalogan como independientes o alternativos. Pero basta ir tras la ruta del dinero que los alienta y articula para saber de quién dependen y a qué línea editorial responde. La estrategia de comunicación que se articula desde las plataformas digitales es parte del diseño político del gobierno de los Estados Unidos. En Ohio tuvimos un programa más bien académico con profesores de universidad de allí. Hubo un contacto de todos. Fueron funcionarios que se encargaban de aprender la prensa del departamento de Estado. Yo tuve una cita privada con un funcionario del departamento de Estado. Me quiso entrevistarme. ¿Cómo se llama? Priscila Hernández. Porque el bajada me dijo, Priscila te va a llamar. Me interesó por todo lo que estaba pasando en Cuba, por todo, por todo, por todo. Nosotros nos sentimos en la época que yo vivía con el Estado de Estados Unidos. Daniel Ixer, que ahí se quedó a las dos personas que no le hubo probado. Y yo, la idea esta del colectivo Macbos, la idea de un producto multimedia, servicio y música. Multimedia, multimedia, música y servicio. Ya la tenía. Un entramado de medios de comunicación intenta legitimar en Cuba la visión hegemónica estadounidense sobre democracia y libertad. Curioso resulta que todos los que dirigen Cibercuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubitanao, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y Yucabay, entre otros, residen en el exterior. La mayoría en los Estados Unidos. Yo soy Carlos Manuel Álvarez, escritor, periodista. Dirijo la revista El Estornudo, que es una revista de periodismo narrativo. Yo soy Carlos Aníbal, soy cubano, resido en México desde 2015. En ese momento comenzamos con el proyecto de Rialta. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y realmente me vinculo a este mundo del periodismo a partir de un blog que tuve hace unos años. Bueno, y Mazorra, con que nuestros espectadores conocen Cibercuba, sí queríamos presentarlo. Bueno, lo mío es rápido. Yo soy cubano igual. Hace más de 10 años que vivo en España. Y en el 2014 junto a Flores, Luis Flores, mi amigo, fundamos Cibercuba. Y bueno, lo demás yo creo que lo conocen bastante bien. El informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre de junio de 2004, registra las principales líneas subversivas hacia la isla, entre las que se incluyó el fomento de proyectos de prensa. Desde entonces, todas las administraciones posteriores a Bush ajustaron su diseño mediático a cada contexto. Cubanet y otros medios ya llevaban, no sé, 94, pero con este tema de la globosfera, que creo que la persona que fue líder de eso fue precisamente Giovanni Sánchez, que hoy dirige un medio independiente también. Son tiempos en que necesitamos la mirada y el apoyo internacional. No solo para apoyar a las fuerzas democráticas y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, sino especialmente para apoyar y sostener a la prensa independiente. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos hace un tuit, me menciona, luego Pompeo también me menciona, y entonces uno como que de pronto sentía que yo estaba en el medio de un foco cruzado. El Departamento de Estado, la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Fondo Nacional para la Democracia de los Estados Unidos, financian esta maquinaria mediática que se ha beneficiado de los más de 500 millones de dólares que la Casa Blanca destinó en los últimos 20 años para la subversión en Cuba. La NET es la Fundación Nacional para la Democracia. Es una organización estadounidense privada sin fines de lucro. Aunque está administrada por una organización privada, la mayoría de sus fondos provienen del presupuesto del Congreso norteamericano. De acuerdo a múltiples investigaciones, la NET tiene como objetivo el debilitamiento de los gobiernos que se oponen a las directrices políticas estadounidenses. La USAID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado, siendo un instrumento de la Casa Blanca. Con el fin de recibir de modo expedito los financiamientos, varios de estos proyectos se han registrado en otros países como organizaciones no gubernamentales. Es el caso de los sitios digitales El Toque, mediante el colectivo Más Voces, radicado en Polonia y de El Estornudo, creado en Cuba y luego legalizado en México como una organización no gubernamental. Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, arribó a Cuba el 24 de noviembre para unirse al show mediático de San Isidro. ¿Y el financiamiento total al Estornudo cuánto es? Yo no lo sé porque todo eso se ejerza afuera y yo no formo parte de las negociaciones. De hecho, no incidió, pero es una de las cosas por las cuales yo me fui. El Estornudo se funda tratando de huirle a la bestia del oficialismo y termina siendo una especie de feudo, no de censura, no de una línea ideológica propagandística. ¿Quién financia el Estornudo? Hoy, hasta que yo me fui. Bueno, Mónica lo dijo, de hecho está bien hacer esto, porque Mónica lo dijo antes, como usted bien sabe, la NET y Open Society. Y lo que nos une es eso, ¿no? Lo que nos une son unas condiciones específicas que se dan, que permiten, naturalmente, también con el acceso paulatino a la tecnología en Cuba, con esa apertura, permite que no solo que creemos cada uno con su respectivo medio de prensa, con su respectivo perfil, sino que empecemos a tener una audiencia para eso y que empecemos a incidir en el espacio público. Los colaboradores cobran por trabajo. Digamos que los que hacen las revistas, si tienen un sueldo fijo. ¿Y tú vas a la revista? ¿Eh? ¿Tú hiciste la revista? ¿Cuál es el sueldo fijo? ¿Cuál es el sueldo fijo? ¿CLC? Sí. Open Society Foundation. Y vamos a ver justamente a estos personajes y ir viendo por qué es el cuestionamiento que se da cuando ellos quieren participar en esta tarea de la libertad de expresión o la fiscalización del contenido correcto a través de redes sociales. Vemos a George Soros, un magnate nacido en Budapest, de origen judío. Magnate criticado por influir en procesos políticos. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de su extensa fortuna. Estos medios que se hacen llamar alternativos e independientes se descalifican por sí solos cuando se revela de dónde procede su sustento, aunque en ocasiones se pretenda desviar la atención sobre el origen del dinero. Digamos que como parte de estos procesos, el financiamiento, la capacitación, la asistencia técnica son pilares a partir de los cuales se aprovechan las condiciones que existen en las sociedades que pueden ser objeto de intervención para buscar, digamos, formar o promover movimientos de resistencia, movimientos que puedan gestionar el cambio que requieren los Estados Unidos en cada uno de los lugares donde pretende intervenir. Quienes dirigen y colaboran en estos espacios lo hacen a través de organizaciones erradicadas en territorio estadounidense, europeo o latinoamericano. Al funcionar como una organización privada recibe fondos privados, puede ser de cualquier individuo, de cualquier corporación a nivel internacional, y por lo tanto se hace mucho más difícil poder vincular a una entidad con un gobierno específico y con los objetivos de política exterior de ese gobierno en un país determinado. ¿Cómo es aceptarlo para la empresa? ¿Que vaya a un grupo de cubanos a capacitarse para dar oportunidades para darle entonces allí directamente a los cubanos? Acudimos a la cooperación internacional. O sea, tuvimos un primer momento en que se financió con los ahorros que había podido llevar a Cuba de la beca NIMA, y después logramos hacer un proyecto piloto con la Fundación Sueca de Derechos Humanos. Mientras más nosotros pudiéramos traer periodistas cubanos a estos espacios, mientras más los pudiéramos mandar a otros lugares a estudiar, a pasar cursos, a ir a la fundación, en esa medida el periodismo cubano también iba a crecer. Y logramos una alianza recientemente con la Embajada de Noruega, gracias a la cual estamos nosotros cuatro aquí. Pero el periodismo va a retirar la misma, la misma disruptiva que nosotros. Necesitan personalidad jurídica para aplicar a fondos que los van a sostener. Y ellos no tienen dificultad con asumirlo, se han cuidado más que nosotros, es decir, que hay fondos de extranjeros. Pero ya han trabajado con fondos de extranjeros. El Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda y muchos más, funcionan como contratistas de estos proyectos de prensa. Muchas ONG estuvieron interesadas, siguen estando interesadas en dar ayuda, en dar asistencia a los periodistas cubanos, asumiendo que en Cuba hay dificultades con el ejercicio del periodismo. Uno pudiera pensar, si no está bien informado, que esto es como una excepcionalidad, o sea que los cubanos somos favorecidos porque intereses que nos trascienden quieren debilitar a la Revolución Cubana. O sea, algo de eso, por supuesto, hay detrás. En este diseño sobresale desde el Fondo Nacional para la Democracia el cubano-americano Aymel Ríos Wong. Como jefe del programa Cuba, controla y distribuye los fondos aprobados para desmontar paradigmas ideológicos y culturales desde afuera y dentro de la isla. Bueno, pues me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Si podemos vernos, etc. Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Claro. Y entonces salimos a dar una vuelta en Washington. Pero sí es alguien que se ha hecho presente, que ha estado dialogando, que ha estado intercambiando constantemente con los actores aquí, tanto del periodismo como de la sociedad civil. Como estrategia seleccionan a sus futuros líderes, los capacitan, los premian, los financian, los estimulan, los visibilizan, los aglutinan, los empoderan, los orientan y les dan espacios y tribunas. Lo que dicen es, no, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que escribir. A mí nadie me dice cuál es la línea editorial de mi página o cuál es la línea editorial de los artículos que yo debo escribir. No tienen que decírtelo ya. Ya tú tienes asumida esa línea. Recibes el financiamiento porque ya la tenías desde antes, porque ya decías esas cosas desde antes. Y sabes que si no las dices y no sigues esa línea anti gubernamental, no vas a recibir el financiamiento. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con alrededor de 7 mil para un trimestre. 7 mil dólares americanos para un trimestre. Y bueno, a partir de ahí hacemos la planificación del trabajo. O sea, ahí tenemos diseñado cuántos contenidos de cada género hemos producido o vamos a producir. Bueno, en este caso es hacia el futuro. Y están asignadas todas las tarifas que tenemos establecidas de pago. Fuentes públicas del propio gobierno de los Estados Unidos muestran el incremento de estos fondos durante los últimos años. Justo cuando el Estado cubano avanza en las transformaciones del nuevo modelo económico y social. ¿Qué cosa es la subversión? La subversión es la promoción de un proceso de cambio. Pero, ¿cambio para qué? En la medida que la informatización del país ha ido avanzando, las personas han ido teniendo cada vez un mayor acceso a Internet, especialmente en los últimos años con las zonas Wi-Fi, posteriormente con la red de datos móviles. Esta guerra ha ido aumentando y se ha ido organizando cada vez más porque su posibilidad de llegar con este tipo de manipulación mediática hacia determinados sectores de la población ha sido cada vez mayor. Esto que estamos viendo ahora no es el resultado de algo que pasó en el último mes. Es algo que se ha venido trabajando durante muchos años de cómo revertir, porque en definitiva de eso se trata, las cosas hay que decirlas por su nombre. Cómo yo revierto la revolución cubana. Cómo yo hago una restauración capitalista en Cuba. Pero cómo yo lo hago sin anunciarla. ¿Cómo yo la hago? Disfrazándola de otra cosa. Una convocatoria de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado para financiar propuestas relacionadas con los derechos civiles y políticos en la isla. En medio de las provocaciones articuladas en los últimos días, así lo confirman. Crean la ilusión de que existe desde Cuba un sector de extrema izquierda de parte de la revolución. Como mismo existe una extrema derecha, existe una extrema izquierda que tampoco quiere el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, que tampoco quiere relaciones normales. Y entonces, dentro de esa ficción de los dos extremos, crean este espacio también ficticio, aparentemente de centro. En paralelo con la imposición de medidas económicas restrictivas y el complejo escenario epidemiológico de la COVID-19, los medios de prensa enemigos se alinearon para desacreditar la gestión del gobierno cubano y deslegitimar el sistema social. Son los mismos temas, sobre todo lo que tiene que ver fundamentalmente en los últimos años con el tema de la democracia, la Cuba, que queremos todos, cómo debe ser esa Cuba, cómo cambiar o no esa Cuba, y eso está, de alguna manera, mediando el debate en torno a los temas que se están trabajando. Tiene que ver con la fabricación de matrices de opinión, tú también lo comentabas, que yo veo que estas matrices de opinión tienen dos características esenciales. La primera, están creadas para administrar los descontentos que existen relacionados a determinados temas y dirigirlos en contra del gobierno, en contra del socialismo, en contra del sistema político. Y la segunda característica es que estas matrices de opinión intentan promover en Cuba un pensamiento liberal, o sea, los valores de un pensamiento liberal, en definitiva el liberalismo, es la ideología del capitalismo. Un escenario en el cual ese tipo de discurso viene a tributar muy bien a las intenciones que se tiene con esta nueva contrarrevolución, en la cual determinados actores individuales, como ocurrió con el movimiento San Isidro, como ocurre con el corresponsal enviado que escribe para el New York Times, para los Washington Post, para El País, estos actores individuales generan las situaciones en las cuales se activa ese coro que ya está inducido. En este entramado comunicacional se encuentran los llamados influencers con tendencias hipercríticas, creados para generar empatías y tendencias ideológicas en miles de seguidores a través de las redes sociales. Cuéntame, esta joven que un día decidió agarrar un teléfono y salir a la calle y decir, mira, esto es lo que está pasando. El programa comenzó siendo más farándula, más frivolidad, porque también fue el gancho que encontramos dentro de estos jóvenes nostálgicos que solamente le interesaba el último tema del Chacán. Entonces aprovechamos esos intereses y los convertimos en ganas de luchar por la libertad de Cuba. En este escenario, los proyectos de prensa enemigos se identifican como instrumentos del gobierno de los Estados Unidos en su estrategia de guerra no convencional. Es como empujar, 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 no importa lo que le ocurra a estas personas. Realmente no les importa. Les importa tanto como les importaba a los Estados Unidos lo que ocurriera con los mercenarios de Girón. No les importaba. Lo que ocurra con estos periodistas independientes, si ellos admiten públicamente que están financiados por la NET, por un gobierno extranjero, lo que les ocurre en Cuba no les importa. Lo que ellos les importa es que ocurra el incidente. Se genera el titular al estilo de gobierno cubano en juicia o gobierno cubano detiene. Quien consume las noticias que publican los medios subversivos pudiera llegar a creer que Cuba es un país que se desploma. Sin embargo, se trata de una nación que vive una realidad diferente. La realidad no está en las redes sociales. La realidad aquí está en la calle, está en el surco. Están las personas que están trabajando. Están esos médicos, enfermeros, estudiantes que están cuidando a las personas que están enfermas, las están curando, están en los científicos que están generando las vacunas. Están en los economistas que están tratando de resolver el entramado económico de este país. Están tratando de hacernos dentro de una coyuntura realmente imposible cómo este país no solo no colapsa, sino avanza. Esa es nuestra realidad. Hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo. Nosotros debemos ser capaces de generar también, ante todo esto, una estrategia de comunicación con rigor, utilizando incluso muchas de las herramientas que ellos emplean contra nosotros, pero también creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad y a la singularidad de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.